El comentario del día Debería exigir Es una reunión con el señor alcalde Una reunión bien seria con el señor alcalde Y decirle, preguntarle Así, diga usted, señor ¿Qué es lo que va a hacer de aquí a que termine? ¿Qué presupuesto tiene usted? Que cuente, díganos De esta partida viene tanto De esta viene tanto, de la otra viene tanto Eso, con eso, ¿qué va a hacer? Y entonces que se priorice Y la población tiene que vigilar Aquí hay un programa Que viene después de este que se llama Poder ciudadano Y se dice, el poder lo tienes tú El poder está en ti Bueno, pues usen el poder Porque ustedes le han entregado el poder a ese alcalde Entonces, usen el poder Usen ese poder Y controlen Controlen, vigilen Porque esa plata que llega es para ustedes No es para el alcalde No es para el alcalde Haga lo que quiera Sino para que el alcalde haga lo que la población priorice Entonces, que priorice Y sepa la población Que también tiene que priorizar Que ante a lo mejor Un camino O una pista Que tiene que hacer A un pueblo Y un agua potable Es más importante El agua potable Entonces Y si ese agua potable No cae en su caserío Y por ejemplo La pista sí Pues tendrá que Ceder La plata que quede Para el agua potable Pero háganlo ya Entonces la población Para eso Tiene que estar organizada Y para eso es que se crearon Los presupuestos participativos Donde tendrían que Que participar todas las organizaciones Las rondas Los todos Todos los que haya Las Los apafas Todas Bueno, entonces Los clubes de madres Si hay Etcétera Para que Para Porque esa plata Primero Para que ustedes Construyan Su pueblo Ustedes construyan Es suyo La autoridad Está ahí para coordinar Y para gestionar Eso Y para dirigir Pero Ustedes tienen que decidir Con él De tal manera Que eso se vaya haciendo Se vaya haciendo bien Y con el consenso De todos De aquí a octubre Queda A ver Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Seis meses Señores En seis meses Se pueden hacer muchas cosas Pero tienen que contar Con el presupuesto Que hay Y las prioridades Que tienen que hacer En sus caserías Señores alcaldes Convoquen Y Organizaciones De los pueblos Organicen Una reunión Con el alcalde Para que Administrar Estos seis meses Con cabeza Y no Una obrita por aquí Otra por allí Y mal terminadas Y mal hechas Ojalá Pues usemos Nuestro poder No el poder Una vez Al año Cuando una vez En la vida Cuando votamos Sino el poder De todos los días Hasta mañana El comentario Del día Ogres En un lugar